Tenemos un paradigma en el que la mente está separada del cuerpo. Tenemos un paradigma de separación. Anodea tiene una maestría en psicología clínica y un doctorado en salud y servicios sociales y ha publicado más libros sobre sanación de chakras que nadie en el mundo. Mucha gente está intentando despertar y caminar. Quieren llegar muy alto, pero no han limpiado el sótano, no han trabajado en sus heridas, acuden a médicos para arreglar el cuerpo, pero no tienen en cuenta el espíritu y lo que les sucede. Así que necesitamos un sistema que integre la mente y el cuerpo en un solo paradigma holístico. El sistema de chakras proviene del período tántrico del yoga y tantra significa tejido, de modo que se trataba de un entramado de polaridades masculino y femenino, mente y cuerpo, y el sistema de chakras es un mapa para esa integración. Si has estado tratando de entenderte a ti mismo o de saber cómo seguir una práctica espiritual, ¿no sería maravilloso que alguien te diera un mapa? Hola, soy Anodea Judith. Si quieres saber más sobre tu sistema de chakras, acompáñame en la Masterclass. Si te ha gustado este mensaje, tenemos una Masterclass totalmente gratuita que hemos preparado para ti. Y si quieres seguir viendo vídeos como este, haz clic en la lista que te recomendamos a continuación. Por último, no olvides que puedes recibir todos nuestros vídeos en el momento que salgan suscribiéndote a nuestro canal.